Estamos trabajando en forma conjunta con los guardaparques y bomberos voluntarios para tratar de evitar quemas descontroladas porque está la alerta permanente a través de la resolución 293 de barra 20 del Ministerio de Ecología, donde prohíbe que se realicen quemas y más en esta época que se viene un tiempo de sequía importante. ¿Qué es lo que se le pide o se le recomienda a la población? Que no realicen quemas en las zonas urbanas y tampoco en zonas rurales porque se le puede ir el fuego y ahí empieza el descontrol. ¿Este tipo de reuniones ustedes mantienen constantemente junto a los bomberos voluntarios, a Ecología? Se está haciendo ahora en forma conjunta para realizar una campaña de concientización para evitar, como años anteriores, el fuego llegue a límites que no podamos controlarlos. Entonces decidimos hacer esta reunión de capacitación y juntarnos para unir criterios y trabajar en conjunto. La semana pasada tuvimos intervención en tres eventos y la semana antepasada en un evento. Ya comienzan las quemas de pastizales principalmente que después se descontrolan y causan daños a vecinos y entonces nosotros tenemos que acudir para solucionar el tema. ¿Qué se recomienda puntualmente a la población en general? Bueno, la quema de pastizales y toda otra quema en la zona urbana y rural está prohibido. Entonces tenemos que acudir a las autoridades para prevenir las quemas. ¿Hay algo que caracteriza a los bomberos voluntarios de la zona siempre y es el trabajo en conjunto que sostienen y mantienen a lo largo de todo este tiempo? Sí, por la experiencia. No podemos hacer frente a fuego de tal magnitud. Entonces tenemos que acudir a los demás cuarteles y también a los bomberos de la policía para tratar de salvaguardar nuestro sistema ecológico que tenemos. Estuvimos un alcance muy grande y un impacto muy fuerte con respecto al incendio dentro del parque y toda la zona alrededor que sabemos todo y bueno, este momento es importante ya ir preparando y organizando para que podamos trabajar en conjunto y bueno, tratar primeramente de prevenir y después si en algo pasa, tratar de trabajar en conjunto en el lugar de los hechos. ¿Hay comunicación permanente entre ustedes, los bomberos de la policía, bomberos voluntarios? Sí, la verdad que ellos son los que tienen el equipamiento más fuerte. Si bien nosotros contamos con mochilas, las herramientas de mano, tenemos un equipo de ataque rápido, pero no es suficiente. Pero sí, los bomberos y voluntarios de la policía están siempre en comunicación con nosotros, tenemos un equipo de trabajo y bueno, juntarnos para enfrentar lo que se viene. El guardaparque tiene mucha función en realidad. En primer lugar, el control y vigilancia del área. ¿Qué significa eso? La caza furtiva, el apego de madera, intrusión, pesca y estas cosas. Pero también tenemos un lugar que es, digo yo, el más lindo de la provincia, que es Salto Encantado, que es el parque turístico. Y ya recibimos muchas personas, una cantidad de personas anuales y los fines de semana largos y la temporada alta de turismo. Y entonces el guardaparque también hace presencia ahí, información. Y después tenemos la otra parte, que es la de extensión. Visitar a los vecinos, aplicarles sobre las leyes nuevas, las nuevas reglamentaciones. Y ahí aplicamos también el cuidado de la quema, el manejo de agrotóxico. O sea que la tarea del guardaparque es amplia, como también en las fechas claves del Día de la Tierra, del árbol día. Nosotros salimos a la escuela a dar una charla, justamente para concientizar.